Las llamas destruyeron un negocio en Hialeah y lo tienen. Al parecer, dos hombres habrían provocado este incendio en una barbería. Ybel Lewis está siguiendo el caso desde esta madrugada y ha logrado hablar con el dueño. ¿Qué te dijo, Ybel? Hola, ¿qué tal? Pues el dueño de esta barbería nos dijo que se siente muy mal con lo ocurrido, que ha perdido su trabajo, no solo él, pero también sus empleados. Miren ustedes, en este momento están inspeccionando los daños. El negocio fue pérdida total. Esto es en la calle 49, muy cerca de Palm Avenue. Todavía están examinando esos daños, pero parece que el negocio quedó destruido. Intensas llamas devoraron esta barbería. Ocurrió aproximadamente a las tres y media de la madrugada. El departamento de bomberos de Hialeah confirmó que el incendio fue provocado y dos hombres lanzaron un cóctel Molotov. Sospechar, no podemos sospechar porque realmente no tengo la forma de saber la realidad. El dueño de este negocio dice que no tiene problemas con nadie y solo espera que la policía encuentre a los responsables. Aunque no se reportaron heridos, al menos ocho empleados quedaron por ahora sin trabajo. Nos sentimos mal. Todos los muchachos estamos sin trabajo. Ahora básicamente se supone que ahora sea poco a poco resolver los problemas. Pero vamos a salir adelante. Los bomberos lograron contener el fuego y este no se propagó a otros negocios cercanos. El dueño confirmó que hay un video de vigilancia, pero no lo publicarán por ahora. Esto fue algo inesperado. Yo solo le pido a Dios que me dé fuerzas para poder resolver este problema y que sea todo pacífico. Y la policía de Hialeah dijo que por esta tratarse de una investigación activa no pueden revelar ninguna información de posibles sospechosos en este momento. Nos mantendremos pendientes. Desde Hialeah les informó Yves Lúez.